Cerca de las 13 horas con 5 minutos de este día martes fue encontrado el cadáver flotando en las aguas a 400 millas de la orilla cerca de Morro Gonzalo en el sector costero de la vecina comuna de Corral. Fueron buzos de la armada que estaban en el helicóptero los que rescataron finalmente el cadáver. Pasamos a escuchar inmediatamente un contacto telefónico que tuvimos a esa hora con el teniente Boris Aparzúa, el encargado de relaciones públicas y también encargado de esta rebúsqueda de la joven que había estado extraviada. Esto fue lo que conversamos con él. Anoche recibimos un llamado telefónico, fue ayer en la tarde, lo recibimos exactamente a las 18.34 minutos, donde inicialmente la joven que se encostaba con un botarremo, se encostaba con unos amigos que estaban bebiendo alcohol. Posteriormente, cuando hagas eso, se encargado, posterior a esa actividad la niña se habría quedado dormida dentro del bote y el bote cuando la marea empezó a bajarse lo llevó hacia el mar. La niña despertó horas después y al despertar se encontró que ya el bote estaba fuera de todo rango del sector costero. Así que la niña llamó inmediatamente a Carabineros en primera instancia, posteriormente al teléfono 137, en donde nos informa a nosotros que se encuentra Borbo del Bote, a la deriva, sin remos. Inmediatamente mandamos una lancha de corral, una lancha rápida de corral. Esto debido a que también había poca visibilidad. Esto fue a las 18.30 y ya con tarde las 19 horas tenemos menos luz. Se empieza a oscurecer, así que teníamos poco tiempo para reaccionar. Lamentablemente no se pudo encontrar. Se mantuvo la rebusca durante toda la noche con aproximadamente 20 personas de la Armada de la Capitanía de Cuentos de Corral, Capitanía de Valdivia, y danza a unidades marítimas dependientes de la Gobernación Marítima de Valdivia. La brigada de homicidios de la PDI realizó... Los peritajes de rigor al cadáver de la joven, en tanto que el fiscal Gonzalo Valderas quedó a cargo de esta investigación. Un hecho trágico, un hecho lamentable, donde el alcohol habría sido uno de los detonantes de tan fatal hecho.